¡Hola espaldanos! Bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf Ya sé que he estado un poco ausente, he estado de exámenes, mala época Sí, estoy en el torneo de pesca, estas pintas que llevo tan estrambóticas es porque ya hemos empezado nuestros Spalcrosing, el reto que ya sabéis que podéis participar y bueno, por eso llevo esas pintas Hoy es el torneo de pesca, sin embargo ya hemos hecho muchísimos torneos de pesca así que vamos... ¡Uy! Esto es nuevo A ver quién viene Osunio, o sea, Osunio viene a mi pueblo, ya lo veremos Vamos a preguntar qué se tenía que hacer en este torneo Ya sabéis cuál es la mecánica Nada, el que trae el más grande se lo llevará Claro, explícanos más ¿Un Eperlano? ¿De verdad tengo que pescar un Eperlano? Es que me está quitando las ganas de pescar este hombre, eh Un Eperlano La madre que te trajo Pon la caña a punto y trame hasta el último ejemplar de Eperlano Eperlano, pues Ea, es lo que me tocaba pescar a mí, no sé si también a vosotros Eh, ya lo haré Intentaré, a ver si me da algo Sí, sí que tengo caña No me vendas tus cañas feas Ea Lo que vamos a hacer, eh, sí, súper aún no ha pasado a recoger toda la basura Así que esto sigue como un estercolero Eh, vamos a ver qué objetos hay Y entonces, si no, pues iremos a las casas de Street Pass Voy yo muy fresca, eh, para el frío que hace Pobrecica mía Pues el reto era, eh Que había que ponerse Era la hora del baño Entonces había que ponerse, pues, con el gorrito y tal Cosas así Los retos son así Facilitos, para que se puedan hacer Porque siempre que los pongo chungos, luego no los hace la gente Pues mal, 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 mal Nada, no hay objetos interesantes Pues nada Vamos a las casas de Street Pass A ver cómo está el ingenio de la gente A ver si hay algo interesante por ahí Tengo que tener bastantes Porque hace días que Simplemente he entrado para hacerlo del reto Y ya está Es lo que pasa cuando hay exámenes, trabajo, da Mucho lío Pero bueno Ahora ya he recuperado la cámara Que la tenía en casa de Super Por eso tampoco podía grabar Que estamos, ya sabéis, estamos grabando ahora Un Let's Play de Donkey Kong Estamos grabando una guía de De Scribble Now's Unlimited Y estamos grabando también el Let's Play de Mario Party Vamos a colgar todo Mario Party Empezamos con los tableros, multijugador Y iremos colgando el resto Luego grabaré yo sola La torre de Bowser Y con Super, supongo No sé si también con Vegetto Grabaré Pues los minijuegos Multijugador Los grabaremos en tandas de 10 Así Queríamos también grabar la realidad aumentada A ver si un día podemos grabarla Porque queríamos hacerlo con una En el foro En el Spal 3DS Tenéis una tarjeta de REA gigante Y la verdad es que funciona muy bien Pero no sabemos por qué Con este juego Cuesta mucho de que lo lea Y bueno Es un poco rollo Bueno Aquí tenemos la casa Mira la pieza Si es que esto un día Reina Hay que hacer un tablero de ajedrez Yo lo veo A ver Esto sí que es un estercolero Y no mi casa Madre mía Está todo lleno de cosas Por todos los lados Todo lleno de galletitas De la suerte Estoy por comprar La La pieza Por si acaso Por un reto Así si alguno me ve Ya sabéis que a lo mejor Un día cae un reto De ajedrez Hay que tener ideas Cuesta mucho Porque como siempre Tengo que pensarlo Si al final Dices Madre mía ¿Yo qué les propongo ya? Si ya no se me ocurre nada Bueno Aquí cosillas de Nintendo Vamos a ver ¿Qué más hay en el otro lado? Yo siempre compro Luego es normal Que no tenga ni un duro Si me lo gasto todo Parece la vida real A ver ¿Qué hay por aquí? Está que ser un poco desastre Vale Vale va Vamos al lático A ver ¿Qué hay por aquí? Serie de globos Madre mía La serie de globos ¡Huye! ¡Huye! Tendría que ver yo Algún vídeo de estos De los primeros que hice Para ver cómo tenía yo Mi casa Porque madre mía Yo no me acuerdo Me acuerdo de algunas cosillas Pero De un montón no me acuerdo Seguramente me haría gracia Ya veo las pintas De mi personaje Y ya me hace gracia Bueno Ahora hoy me hace gracia Porque lleva unas pintas curiosas Pero me refiero del principio Que me acuerdo Que hice la camiseta De One Piece De Luffy Digo Porque madre mía Yo no puedo llevar esas pintas Ala Pues camiseta de Luffy Y me fui Y acabé teniendo Todo el repertorio De Luffy Eso fue El logro desbloqueado Vamos a esta casita Que también es nueva A ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Esta está un poco mejor montada Una cocina Yo las cocinas En mi casa no tiene cocina Pero no tiene cocina Porque es que no me gustan No me gustan los muebles De las cocinas Son Hay algunas cocinas Que he visto Que están muy chulas Gente que las ha hecho Lo típico De una cocina De un restaurante Y tal Les ha quedado muy muy bien Pero No me gustan mucho A mí los muebles De la cocina Por eso estoy yo sin ella Y lavabo tampoco tengo Ya lo veis Me he puesto una bañera termal Ahí en la habitación De hielo Así porque yo he pensado Esta habitación Esta habitación Da 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 para Cosas más 18 Bueno Y aquí tenemos la casita Con pescaditos De eso sí me acuerdo De cuando pescaba Un montón de tiburones Eran Eran Mi fuente de dinero Luego descubrí Lo de los insectos Y entonces Entre los dos Ya Era un no parar Era estar una hora Cada día Ahí Pescando Y cazando Pero el mejor truco Ya sabéis cuál es El de los nabos Pero os tienen que salir Los nabos A un precio decente Y eso ya Eso ya es otra historia Vamos a ver que más casas Me han llegado Aquí hay una casa No Esta no Esta de aquí Que chiquitita A ver que tiene Serie y hielo Que yo también La tengo completa Por fin Completa Wow Nada Solo serie y hielo La serie y hielo Mola La verdad es que La serie es así De hongo y hielo Y la de Halloween Me gustaron mucho La serie festiva Por ejemplo Está bien Pero claro Eso no lo vas a tener Luego en agosto En agosto La serie y hielo Ahí la casa Fresquita Dices Ah que calor hace Que calor hace Donde duermo En mi serie y hielo Ja 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 Donde tengo que dormir Hasta con mantas A ver Yo que voy mirando Voy mirando Porque también voy pensando En eso En el spa crossing Digo a ver si veo algo chulo Y tal Le hago una foto Y ala Que se tengan que buscar la vida Hay que mirar Que si cotillamos En cuenta Hicimos una prueba También muy chula Que era que teníais que salir Sacar el proyecto Municipal Que más os hubiera gustado Pero vestidos Para la ocasión Yo me puse Mi proyecto Del círculo De Stonehenge Pero con ropa De De trogloditas Ahí En plan Leopardo Muy chula Era un vestido De trogloditas A ver Aquí he hecho Como una cafetería Parecida Bueno Parecida Como ha podido De Fígaro A ver Con los brillos A ver A ver A ver A ver A ver Esta si que está bien montada ¿Eh? Se de hielo Que es que mola mucho La se de hielo Pero con estucita Oye Le falta la tele A la se de hielo Una tele guay Sería alpino Creo Una foto De una rana Oye Pues esa es graciosa No como la que tenía yo La moraina Era Nada más Que se fue De mi pueblo A mi en realidad Me gustan mucho Las ranas Me hace mucha gracia Tengo un montón De peluches De ranas No los tengo aquí Porque ya sabéis Que yo vivo En otro lado Pero soy de Barcelona Y se han quedado En casa de mi madre Ahí ocupando espacio En mi casa No los tengo Pero si en mi casa Tengo un montón De peluches De ranas Que me gustan Me hacen gracia Yo soy bióloga Y entonces pues también Estoy acostumbrada A ver esos bichos Y siempre me han hecho Mucha gracia A ver A ver A ver que casa Dios La serie corazón La serie puti Donde las haya Madre mía Es que esto le ponéis Una lámpara así roja Madre mía Esto queda como si fuera Un burdel Madre mía Es que es muy fea La serie corazón Estos son cosas cursis Pues nada Cosas cursis La serie sirena Que ya sabéis Que super la tiene Completa también Que os he enseñado Lucas alguna vez Ella lo tiene Como un lavabo La verdad es que No está mal Pega Pega bastante De lavabo Madre mía Esta serie Es muy cursis Esta cual es La de Graciela La de cual no sé A ver A ver Vamos a ver Cama princesa De princesitas Ay que bonito De princesitas Esto lo vende Graciela Ay no lo sé Yo creo que sí Que está bien La casa Está bien montada Pero ya sabéis Que no va con mi estilo Mirad cuántos peluches Si fueran de ranas Madre mía Cuántos peluches Aún no he visto Ninguna casa Porque no las he visitado Porque creo que hay una Que sí que es así De una guardería Lo típico Una guardería No he visto ninguna casa así Creo que hay una Que es bastante famosilla Que sí que tiene una guardería Pero no la he visitado aún Me suena porque A veces lees las descripciones De los pueblos y tal Y Como se hacen varios recopilatorios A veces de los mejores Sueños y tal Pues Te comentan Pues este es de tipo medieval Este no sé qué Pero no No la he visitado esa Bueno Aquí Se de hielo Y un montón de hongos Setas alucinógenas Claro Por eso Por eso te gusta tanto el rosa Te pones y Pues bueno Espaltanos Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barra Espald3ds Facebook Barra Espald3ds Estáis aquí En el canal de Youtube De Espaldteam Y como no Nos vemos también Por los foros De espald3ds.com Bye 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 ¡Gracias!